Hola bienvenidos a mi canal de Jorge informa noticias. Hoy vamos a hablar sobre lo que ha estado sucediendo en los 50 TV en vivo, hoy, tenemos la triste noticia de quienes son los sentenciados que tendrán que enfrentarse en un duelo para intentar salvarse. Ahora sí, empecemos. Este capítulo promete mucha acción, con dos duelos importantes, uno por la salvación y otro por el dinero. En medio de todo esto, tenemos a Alfredo Adame, quien, según se rumorea, podría no participar en el duelo de hoy. ¿Qué pasará con él? Todo esto porque el zorro ha mencionado que hay un atleta que no estará presente debido a la agresividad del duelo. Esperemos que todos salgan sanos y salvos, ya que algunos de estos enfrentamientos podrían ser bastante duros. La dinámica del duelo se va a dar dentro de un círculo, donde los atletas lucharán por su permanencia. Imagínense la tensión. Si logran sacar a otros del círculo, podrían convertirse en los sentenciados. Y ahí es donde la cosa se pone seria. Hablando de sentencias, tenemos a Carolina, quien tiene la responsabilidad de decidir a quién sentenciar. Esto podría ser crucial, ya que hay muchas alianzas en juego, pero también traiciones. Leslie no está muy convencida de que la alianza de Carolina realmente la salve. Tensión total. En las redes sociales, la discusión está que arde. Muchos piden la eliminación de Leslie, Alfredo o incluso Carolina. Y no olvidemos a Romina, quien también ha sido objeto de críticas tras su enfrentamiento con Tostado. Las opiniones están divididas y la presión es intensa. Por último, hablemos de las filtraciones sobre los sentenciados. Aunque no tengo la lista completa, he escuchado que Bruce y Clovis podrían estar en problemas, junto con Alfredo. ¿Quiénes serán los elegidos para enfrentar el duelo de eliminación? Estamos a punto de descubrirlo. Déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Y recuerden, si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.